La última función de la gira de Show Línea ya está a la venta. Nos vemos en Santiago de Chile el 14 de octubre. Si quieren conseguir sus entradas, les dejo el link de la página en la descripción. Nos vemos ahí para pasar un rato único juntos. Ah, y otra cosa. Ya pueden ir a ver la nueva animación de mi canción Du Pesadilla en mi canal Linita. Y ahora sí, los dejo con el video. Bye. Ay, qué buena siesta. Pero ahora tengo hambre. Tengo hambre. Ay, perdón, me choqué un poquito. Hemos llegado. Hola. Hola. ¿Y ustedes quiénes son? Somos tu nueva familia. Ah, sí. Yo soy el Pato. Yo soy la mamá Meli. Ah, sí. ¿Me vienen a adoptar? Y él es Dani. Hola, Dani. ¿Tu nuevo hermanito? Hola, mamá. Hola, papá. ¿Me vienen a adoptar entonces? Sí. Sí, te queremos adoptar. ¿Estás de acuerdo? Qué divertido. Sí, voy a tener una nueva casa. ¿Qué? Hay que rellenar los papeles, Pato. Sí, y acá también tengo esto, mira. A ver, tengo aquí los papeles. Está todo correcto. Sí, está todo correcto. Listo. Ya sos nuestra hija oficialmente. Qué bien. Eres miembro de la familia. Bueno, entonces vamos a casa. ¿Dónde vivimos? Bueno. Encima de la colina. Sí, encima de la colina. Este que vas a ver de acá detrás. Bueno, ahí es donde vivimos. Wow. ¿Cómo dijiste que te llamas? Yo soy Linita. No, no lo dije. Nunca me lo preguntaron. Pues ten cuidado. Pues ten cuidado. Es verdad, no es verdad. Que tengan cuidado con que... Nada, nada. Ok. Listo, ya vamos. Pues andan chichando ustedes dos. Nada, nada. Estamos intentando conocernos. ¿Qué? Sí. Esto no es lo que parece. ¿Qué no es lo que parece? Ah, me muestran nuestra nueva casa. ¿Qué tal, Bení? Miren, bueno, te vamos a mostrar. Este es el salón. Esta es la parte de abajo. Aquí está mi oficina del pato. Sí. Y acá tenemos las habitaciones. Sí. ¿Y cuál es la mía? La tuya va a ser esta. La vas a compartir con Dani. ¡Ay, divertido! ¿Dónde estamos acá para que se conozcan? Sí, la dejamos aquí. Estamos abajo. ¿Cuál es tu cama? ¿La de arriba o la de abajo? La que tú quieras. Me da igual. Ten cuidado con la familia. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Es tu familia, ¿no? Sí, lo que parece. ¿Cómo que no es lo que parece? Bueno, yo era como tú antes. ¿Y ahora? Y ahora, pues, estoy... Son unos locos realistas. ¿Cómo locos realistas? ¿Qué significa locos realistas? Quieren cambiar todo. ¿Cambiar todo o qué? De igual. Ya lo entenderás todo con su debido momento. Vamos, que van a sospechar. Mamá, papá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa ser...? ¿Por qué se cambiaron la ropa? ¡Ah, sí! Sí, claro. Nuestra ropa realista. Sí. Bueno, ¿qué me ibas a preguntar, hijita? Nada. Nada, nada, nada que... Que si podíamos elegir nosotros en qué cama nos quedábamos. Sí, claro. Sí, elija la que quieran. ¿Y por qué están vestidos así? Porque... Porque nosotros somos realistas. Sí, somos realistas. A ver, te vamos a explicar lentamente. Vení, sentate. Así no te asustás. Uye, uye, uye. Toma asiento. Sí, me siento, me siento. Nosotros somos una familia realista. Explícale, Pato, cómo es el proceso. Una familia realista es una familia del mundo real. ¡Ah! Y nos vemos completamente diferente a cómo se debe en este mundo. Ok, y por eso se pusieron esos pantalones y ese traje. Ajá. Porque llegó el momento de nuestra transformación. ¿Cómo transformación? O sea... No somos lobos, Pato. Ah, ¿no? No. Pero... Somos realistas. Pero eso no fue una super transformación, ¿eh? Porque vamos poco a poco. Para que no te asustes. Mira, yo siquiera este cuento lo que quieren hacer. Quieren transformar todo el mundo. Sí, eso también. Sí, queremos que sea todo realista. ¿Cómo van a transformar el mundo? Pero es super realista esto. ¿Cómo que...? ¿Cómo va a ser realista? Esto no es absolutamente para nada realista. Tenemos que convertir Brookhaven en realista. Sí, tenemos que poner peces. De verdad... Es horrible este Brookhaven. No me gusta para nada. Además, la comida no sabe nada. Creo que voy a ir un ratito a hablar con Dani para jugar. Sí, vamos a jugar a hacer conmigo. Sí, sí. Dani. Dani. Sígueme. Sígueme. Pero explícame una cosa. ¿Qué? Eh, no estoy entendiendo nada. O sea que simplemente se cambian la ropa y dicen que son super realistas. Igual está muy buena esa ropa. Yo quiero esa ropa. Bueno, tiene otras complicaciones. Quieren cambiar todo el mundo. ¿Pero cómo van a cambiar todo el mundo? ¿No se puede cambiar el mundo? Además, ¿vos lo ves poco realista? Para mí este mundo es super realista. Bueno, yo para mí también, pero yo... ¿Pero vos también sos realista? ¿Qué? Me están intentando transformar, sí. Pero yo en cuanto pueda voy a huir. Ah. Pero yo quiero ver porque me gusta su ropa. Sí, mamá. ¿Qué? Está el almuerzo. Llego la hora de comer. Otra vez. Otra vez. ¿Qué les pasó? ¿Qué nos pasó, Pato? Ah, sí. Otra vez. La transformación. Ah, sí. Bueno, nos estamos convirtiendo un poco más realistas. Sí, poco a poco nos vamos convirtiendo. Y cada vez somos más realistas. Mira, mira, mira. Eh, mamá. Yo también puedo ser realista, ¿sabías? No, no lo hagas. Sí. Sí. Ay, Pato quiere convertirse en realista. Sí, 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 hijita. Te podemos convertir en realista. Sí, sí, hijita. No, 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 no. Ay, hija de broma. Ay, pero hijita, no sabe. Broma, es mi mejor faldita. Pero si esta faldita es súper realista y es mi mejor faldita. Pero no es ni una pliaga, no es realista completamente. Te va a quedar más linda esa faldita cuando seas completamente realista. Te podemos convertir, tenemos una manera... Mira, ven aquí, hijita, un momento. Te voy a hacer un secreto. ¿Qué? Si te conviertes en realista, no te quedará la cara que tiene tu madre. Eh, porque esta es como... Nada. Mamá, esta es como tipo un yo sé todo. Sí. Porque lo sé todo. Así que sabes. No, no lo sabe nada. ¡Hija! ¿Sabes? Ahí. Sabe que me convirtió la comida del frigorífico. La raíz cuadrada de 144. Eso tiene raíz cuadrada, Dani. Sí, es 12. Ah, qué interesante, ¿no? ¿Va a ser un bebé? Bueno, vamos a lo importante, hija. ¿Qué? Te conviertamos en realista. Está muy bueno. Eh, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno. Ah, eso dice ahora, Pato, pero la vamos a convertir. Yo solo quería esta faldita. ¿Cómo que me van a convertir? Sí, sí, sí. Pero ¿cómo me convierten? ¿Y cómo nos convierten en realista? Quiero comida. Bueno. Ah, bueno. ¿Querés que te hagamos la demostración, Pato? Es nuestra hora. No, 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 no. Quiero comida, quiero comida, quiero comida. Vamos a comer, ¿no? Primero. A mí me voy a convertir. Ah, bueno. Comida, comida, Dani. Sí, comemos y después nos convertimos. Ay, Dani. A ver, un momento. Me voy a matar aquí. Ven aquí, Linita. Te mentes que no hacen la comida. Ten cuidado. No digas que te quieres convertir en realista. Pero yo quería mostrarles mi faldita que me parece que es súper realista. No, no. Está súper linda. Pero para ellos realista es otra cosa. Pero entonces a vos te están convirtiendo. ¿Por qué vos no te transformás? Porque yo les doy largas. Les digo que no estoy preparado, que ahora no puedo. Bueno, entonces puedo hacer yo lo mismo. Es decirles no estoy preparada o no. Pero van a empezar a sospechar si los dos decimos lo mismo. Entonces voy a dejar que te conviertan en realista. Niña, está la comida. La comida está en la mesa. Oye, oye, oye. Dijeron que te querían convertir. Eh, hola. Está lista la comida. ¿Qué le pasó a papá? ¿Papá es la comida? ¿Es la comida? ¡Ay, no! ¡No! ¡Que es una broma! ¡Que es una broma! Siempre se lo creen. Es una broma de muy mal gusto. Vamos a comer pizza, niños. No me gustó tu broma. Papá malo. Me siento re divertida. Pato malo. De verdad te lo creíste. Y sí, como no me lo voy a creer. De repente hay un pato rostizado arriba de eso. Entonces es un disfraz lo que llevas. ¡No! Entonces todo eso de ser un... ¡Esto es un cuento! ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? No puedo decir nada. Digo que quiero ser eso. No puedo decir, Pato. Si digo que es mentira, está mal. ¿Qué puedo decir? Pato, ¿escuchaste eso? Sí. La nena dijo que estamos mintiendo y que no es real. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, papá! ¡Para! No era eso lo que quería decir. Yo me encargo. Vamos a nuestra última fase de la formación. ¡No, no! ¡No, parad, parad! Lo que quería decir realmente es que vuestro plan de realista es súper genial. Pero nosotros necesitamos nuestro tiempo. Eso sí. ¡Ah, claro! Ya entiendo. Bueno. Pero también tenemos el sueño... También tenemos el sueño de ser súper realistas. Obvio, miren mi faldita. Pero tenemos que crecer un poquito más. Pato, no sé qué pensás vos, pero para mí ya están completamente listos. Sí, yo creo que sí. Vamos a transformarnos y le mostramos cómo quedaríamos realmente siendo completamente realistas. ¡Vamos, Ayo! ¡Vamos! Dani, no sé qué va a pasar. Se metieron ahí. Yo tengo amor. ¡Estamos listos! ¿Están parpadeando? Dani. ¿Les gusta? ¡Ay, sí! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mamá! ¿Estás parpadeando? Sí. A ver, Dani, no está mal la transformación, ¿no? ¿Tú crees? Sí, no está mal. Lo único que... Una pregunta. ¿Transformarse en realista es doloroso? ¡No! ¡Para nada! ¿Es verdad o es mentira? Siento que me está mal la transformada. No sé nunca me ha transformado, pero tiene pinta de que puede doler, ¿eh? No lo sé. Yo no quiero que me duela, entonces no quiero ser realista. No, ¿qué hay en nosotros? Sí, obvio que sí. Sí, 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 obvio que sí. ¿Están listos para la transformación? Creo que llega el momento. No, 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 yo no estoy lista para ninguna transformación, no, no. No, pero... Déjeme en paz, déjeme en paz. Vamos a empezar con Dani, que él sí ya está listo porque empezamos a preparar las cosas. ¡Empezás con ella! No, Dani, Dani, no. ¡Oh, Dani! ¡Dani, pachuru, pachuru, pachuru! ¿Qué dicen? Se convertirá en realista ya. No pasó nada. Ya está. No pasó nada. Ah, era una broma, era una broma. Una broma, dice. Una bromita. Uy, estoy empezando a sentir un poco raro, ahora vuelvo. ¿Dani? Uy, cree que se está haciendo caca. No, yo creo que se está convirtiendo en realista. ¿Dani? ¿Está bien? Hijito. Natasita, ayuda. Ay, está gritando, está gritando. ¿Dani? ¿Estás bien, Dani? ¿Dónde está? ¿Está en nuestra habitación? ¿Dónde está? No, aquí no está. ¡Dani! ¿Dani? ¿Y si le pasó algo? ¿Dani? ¿Dani? Ay, está aquí. Dani, te estás empezando a transformar vos también. Sí. ¡Qué bien te ves! También te deberías transformar en realista. Ay, ay, no. Te convertiste en uno de ellos, pero Dani. ¿Dani? ¿Dani te dolió? A mí ya no me duele nada. ¿Qué? ¿Cómo que ya no te duele? ¿Dani? ¿Estás bien? Dani. Desde que soy realista, la vida me ha cambiado. Creo que te tendrías que cambiar tú también. Dani, tengo que salvarte. Dani, no puede ser. Vos no querías ser realista. ¿Dani, niños? ¿Están listos para la transformación de su hermana? No, no estoy lista. No, no estoy listo para la transformación. No, no, no. ¡Linita! ¡Únete a nosotros! ¡Qué buen momento! No, 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 no. No quiero unirme a nadie. Pato, decí las palabras mágicas. Si no me ven, no me pueden hacer nada. Está aquí abajo. Dale, Pato. ¡Linita! 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 ¡Pachuru, pachuru, pachuru! ¡Te convertirás en una lista! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora eres una de las nuestras! No, no quiero ser una de ustedes. Yo solo quería una familia normal. ¿Por qué? Pero no está pasando nada igual. Espera dos segundos. No, ¿cómo qué? ¡Ay! Me siento mal. ¡Ay! 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 ¡Duele mucho! ¡Ah! ¿Por qué me veo así? ¿Por qué? ¡Qué bien te ves! ¿Por qué? Ahora eres realista. Soy una copia de mamá, pero en chiquitita. Dani, Dani, ¿por qué vos no te ves como yo? ¿Por qué yo estoy súper, súper, hiper, mega realista y vos no tanto? Porque tú eres la elegida. Familia, estamos listos. ¿Cómo que la elegida y yo? ¿Listos para qué? ¿No soy un elegido? Estamos listos. Tú has sido un rebelde. Para convertir a Brookhaven en realista. ¡Ay, qué miedo! ¿No vamos? ¿Qué? Bueno, pero yo no sé. Ahora me gusta esto, ¿eh? Operación 452. Bueno, yo te sigo. Yo te sigo. Comenzamos la transformación. Creo que vamos a tener que hacer lo que ellos dicen. Después de todo, aunque ahora seamos realistas, seguimos siendo bebés. Está bien, papás. Me rindo. Vamos a convertir a Brookhaven en realista. Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias. 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 Gracias.